Orillas del Zamora, tan bello Hola, te habla tu amigo, tu pama, tu yunta, tu adú, tu parcero, tu body, tu mijín, tu wifi El Miche en vivo, en Loja, por las fiestas de fundación Para compartirte las nuevas historias, las viejas, las clásicas, del que sabemos y del que no sabemos todavía Jueves 5 de diciembre, Teatro Segundo Cueva Selly de la Casa de la Cultura, 15 dólares Viernes 6 de diciembre, Coliseo Ciudad de Loja, General 5 dólares, Sillas 10 dólares No te pierdas el show del mejor comediante y humorista ecuatoriano, Carlos Michelena Y con mucho cariño, tu pana del alma, el Miche